Tomamos contacto vía Zoom con la doctora Florencia Brugeser. Florencia, Rodolfo y Claudio, aquí en la radio y en el canal de Leco. ¿Cómo estás? Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. Estamos viviendo, cada vez que hablamos, parece que hablamos del momento más complicado, pero si juzgamos por el tema de las camas y de los casos, creo que desde que hablamos este es uno de los momentos más difíciles. Sí, 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 totalmente. Exactamente. El tema de las camas me parece que es el tema crítico y es el que nosotros, obviamente, que es el que venimos monitoreando desde el principio. Digo, más allá del número de casos, lo que genera preocupación y angustia es el tema de las camas. Tener las camas para poder recibir a los pacientes, tener los insumos, o sea, todo lo que tiene que ver con la atención del paciente con COVID, ¿no? ¿Cuál es el panorama hoy por hoy aquí en la ciudad de Tandil en materia de terapia intensiva? Sabemos que en el día de ayer hubo que derivar pacientes afuera de la ciudad. Sí, bueno, el tema, obviamente, de la ocupación de las camas es muy alta. Bueno, en este momento, digamos, tenemos muy... Creo que hay una cama hoy disponible en las áreas COVID, así que, bueno, la ocupación es muy alta. Florencia, ¿reservan algunas camas para pacientes no COVID? Digo, accidentes hemos tenido en Tandil, situaciones de este tipo. ¿Se reservan, digamos, por ejemplo, efectores privados como la clínica, alguna cama para pacientes no COVID? Sí, a ver, digamos, lo que tenemos nosotros es organizado en las terapias intensivas las áreas que son para recibir pacientes COVID y, obviamente, que hay camas en las cuales se reciben pacientes que no son COVID. Básicamente, lo que, digamos, en la mayoría de las, tanto en el hospital como en el sanatorio y también en la clínica, tenemos camas para pacientes no COVID. Nosotros en la clínica tenemos, como tenemos separada lo que es la terapia intensiva, digamos, histórica de lo que es la unidad de cuidados, de unidad coronaria, como nosotros tenemos cirugías cardiovasculares y la parte de hemodinamia, lo que quedó es el área de unidad coronaria como terapia intensiva no COVID y ahí recibimos no solamente los pacientes cardiológicos, sino todos los pacientes que son COVID negativos. Y lo que era terapia intensiva queda como reservada para pacientes COVID. Así que nosotros tenemos dividido de esa forma, en las otras instituciones también hay una división, así que tenemos un número de camas que son para pacientes no COVID. Obviamente que también hay un porcentaje de ocupación, hay accidentes, hay otras patologías, infartos, accidentes cerebrovasculares, un montón de otras cosas que también ocupan esas camas. Por lo cual, digamos, las camas críticas, digamos, no son solo para pacientes COVID, sino para el resto de las patologías. O sea que cualquier cosa que nos pase a nosotros, necesitemos una cama de terapia intensiva, es un momento crítico, ¿no? Correcto. Veíamos, por ejemplo, en la ciudad de Tres Arroyos, en estas últimas horas, que bueno, también pidieron pasar a fase 2 y que el propio intendente hacía referencia a que no había camas en la ciudad. ¿Nosotros estamos muy lejos de eso? No, a ver, nosotros, si ustedes van viendo los parques, el porcentaje de ocupación de lo que es en piso es muy alto en sala general y lo que es en terapia intensiva está, digamos, creo que es lo más alto que hemos venido teniendo desde que comenzó esta pandemia. Por lo cual, a ver, nosotros se han adquirido más respiradores, digamos, en el hospital hay una área nueva que es la unidad de cuidados respiratorios, por lo cual hay más camas, pero obviamente que en este momento, si tenemos, con la cantidad de pacientes que tenemos internados en piso, si alguno de estos pacientes empieza a desmejorar y requiere una terapia intensiva, estamos en un momento difícil porque probablemente quizás no la tengamos. Entonces, si bien al paciente se lo puede conectar a un respirador y puede estar en algún momento en la guardia o en un área separada, no va a tener el personal idóneo que necesita en ese momento para que ese paciente tenga el tratamiento que requiere. Con lo cual, digamos, por eso es que se hacen las derivaciones a un lugar que tenga las condiciones para tratarlo. Correcto. Estamos hablando con la doctora Florencia Brugeser, ella es la responsable médica de la clínica Chacabuco, pero además como infectóloga participa del comité de seguimiento de COVID. Están viendo, por lo menos se refleja en los partes, a ver, en edades ha bajado la edad de los pacientes, hemos visto también personas fallecidas con edades más bajas que lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué percepción tienen ustedes? ¿Qué análisis hacen de esto? Sí, sí, nosotros estamos viendo que lo que no pasó en la primer ola es que estamos teniendo pacientes internados, más que nada en unidades críticas menores de 60 años. El año pasado, cuando tuvimos, en este momento tuvimos muchas internaciones, la realidad es que el mayor porcentaje eran pacientes de más de 60 años. Perdón, ¿menores de 60 desde qué edad? ¿Menores de 60? Digo, ¿menores de qué edad a qué edad están viendo? Y estamos viendo, el mayor porcentaje está entre 50 y 60, después tenemos un porcentaje también entre 40 y 50, y estamos viendo también entre 30 y 40, que son los menos. Pero estamos viendo en ese rango de edad, hasta los 60, estamos viendo más pacientes. Antes nosotros, digamos, creo que el año pasado hubo muy, muy pocos pacientes menores de 50 años internados. Teníamos contados los pacientes que tenían menos de 60 y menos de 50, digamos, uno o dos pacientes. Este año tenemos muchos más pacientes en esos grupos de edad. Evidentemente, es gente que está en actividad, gente que está trabajando por las edades, digamos, ¿hay algún perfil en particular, más de este, que se pueda llegar a decir, de estos pacientes de menor edad? Sí, bueno, obviamente, digamos, en las fines de abril, la OPS es alguna alerta, digamos, que veía, estaba viendo en los países de la región, un aumento de las internaciones en menores de 60. Ellos un poco lo que piensan y que es un poco lo que pensamos nosotros, es que ahora tenemos un porcentaje muy importante vacunados de los mayores de 60, con lo cual sabemos que la vacuna evita, digamos, casi hasta un 100% los cuadros graves. Entonces, esos pacientes que están vacunados ya y con esquema completo, digamos, tienen menos posibilidades de complicarse. Y sabemos desde el principio de la pandemia que la población más afectada con COVID estaba entre el rango de las personas que son activos, o sea, entre más de 20 años hasta 60 años, que es el porcentaje más alto de contagios. Entonces, tenemos esta población, que es la que más se contagia, es la que no está vacunada, porque obviamente no es, digamos, la población objetivo en este momento de vacunación. Y tenemos variantes que tienen mayor metalidad, como las que tenemos nosotros circulando, como es la variante británica que se ha encontrado en este reporte que se hizo. Con lo cual, digamos, son varias cosas que se van juntando y que hacen que quizás esta población, que antes no era una población que nosotros pensábamos que se iba a complicar, ahora es la que estamos teniendo un porcentaje más alto de internaciones, ¿no? Claro. El tema de la llegada de las otras cepas, digamos, que no teníamos aquí en Tandil, creo que vos lo dijiste, no forma parte de esta explicación, porque si no, no se entiende como antes. Por ahí llegaban a terapia intensiva, gente mayor de 60 o de 70, pero no se enfermaban, en su gran mayoría, de manera crítica, los menores de 60, y ahora sí, digamos, la pregunta podría ser ¿por qué antes no llegaban a la criticidad los menores de 60? Y ahora sí, porque podríamos haber tenido a mayores y menores de 60 graves y eso no ocurría. Evidentemente, esto responde seguramente a las nuevas cepas, ¿no? Sí, 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 tal cual. O sea, sabemos que las nuevas cepas estas que están circulando tienen hasta un 50% más de transmisibilidad, o sea, son más contagiosas. Pero además, ya se ha demostrado que la cepa británica tiene mayor letalidad, con lo cual también es más agresiva. Entonces, tenemos esas dos cosas, mayor cantidad de casos, mayor letalidad, y tenemos población no vacunada en ese grupo de edad. Sin llegar a ser críticos, ¿cuál es el panorama en materia de adolescentes? ¿Qué es lo que se está viendo actualmente en materia de contagios? Y bueno, ese es un grupo que también, digamos, siempre hemos tenido un número alto de contagios. En este momento, creo que no es el grupo que más se esté contagiando. Cuando nosotros vemos los números, es un grupo que más se contagia, pero a partir de los 30 años es el número más importante de contagios. La pregunta es, como infectóloga ahora, Florencia, ¿va a costar salir de la fase 2 por los números que tenemos y por las proyecciones que se pueden hacer? Mirá, si se viene dando un poco la tendencia que veníamos de las semanas anteriores, que los números vienen bajando, probablemente, digamos, en los 14 días que queden, si los números siguen bajando, probablemente haya posibilidades de salir. Obviamente que esto también va a tener que ver con el número de ocupación de camas. Tengamos en cuenta que las ocupaciones de camas en terapia intensiva, una vez que un paciente ocupa una cama, está mucho tiempo en terapia intensiva, en promedio 3, 4 semanas, y ahora tenemos pacientes más jóvenes, con lo cual quizás la ocupación sea más larga. Correcto. Y en el día de hoy, justamente, estamos ingresando a fase 2, bueno, alguna que otra restricción adicional, justamente, aquí en la ciudad de Tandil. Los resultados, cuando se establecen este tipo de medidas, ¿en cuánto tiempo, aproximadamente, los ven reflejados, luego, en lo que es, justamente, la estadística? Y, digamos, uno lo debería ver a los 14 días, un poco porque es el periodo máximo de incubación de la enfermedad, con lo cual, si empiezan a bajar los casos a los 14 días, uno debería ver ese impacto. Correcto. Tema escolaridad, Florencia, también apelando a tu expertise como profesional de la infectología. Bueno, se ha decidido desde provincia, obviamente, junto a la fase 2, que no haya presencialidad aquí en la ciudad de Tandil a partir del lunes. Se venía diciendo desde el comité que no se observaba incidencia del tema de la actividad escolar. ¿Siguen pensando de esa manera? Obviamente, hay que acatar, más allá del pedido que hizo Lungui, que fue denegado. Pero, ¿cómo observan ustedes, cómo vienen observando este tema? Sí, nosotros no hemos encontrado brotes en escuelas y en colegios. Sí ha habido algunos casos aislados de contagios, que muchas veces tienen que ver con las actividades de afuera, y obviamente se han aislado burbujas y en algunos casos han sido positivos y en otros no. No hemos visto que haya sido un problema de contagio en los colegios. Obviamente, entendemos que también el colegio trae parejado una circulación de gente, que quizás eso es lo que hace que aumente el riesgo de transmisibilidad. Creo que quizás en Tandil, por ahí, no es tan importante el tema del traslado. Quizás pensando en el transporte público o en otras situaciones, como puede ser, sí, muy importante en lo que es en Cava o en el conurbano. A veces los chicos para ir al colegio se trasladan a distancias muy grandes, subte, colectivo, y entonces eso hace que haya más riesgo de contagios. Pero bueno, nosotros seguimos pensando que la escolaridad es un lugar seguro, pero que alrededor, obviamente, de la escolaridad puede haber otras situaciones que hagan que en este momento que es crítico y que la cantidad de casos son muy altas, que puede aumentar el riesgo o aumentar la cantidad de casos. Estamos ya con casi 14 meses de pandemia, de restricciones, de cuestiones aquí en la ciudad de Tandil, al igual que en el resto del país. Y siempre tenemos algunos comentarios o consultas que tienen que ver justamente con los tiempos de la enfermedad, si son 10, si son 14 días para el alta, para los contagios, para los estrechos. Bueno, básicamente, ¿podemos recordar un poco el criterio que hay en este sentido? ¿Y si ha habido alguna modificación a lo largo del tiempo? Sí, bueno, obviamente se han ido modificando. Para el alta del paciente que tiene COVID, desde el momento en el que se hace el diagnóstico, el alta se considera a los 10 días. Esto significa que el día 11 el paciente está de alta. Siempre y cuando sean pacientes con cuadros leves, moderados, es decir, que estén en su domicilio, y que tengan más de 3 días cuando llega el décimo día, digamos, con mejoría sustancial de los síntomas, es decir, o 3 días sin síntomas. Es decir, yo cuento 10 días desde el día que me hice el hisopado, pero tengo que tener 3 días que no tengo síntomas, cuando llego a ese día 10. Si no tengo que seguir aislado, damos más de 10 días hasta que tenga 3 días sin síntomas. En ese momento se considera que la persona ya no transmite la enfermedad. Así que inicialmente serían 10 días. El día 11 yo ya puedo salir, no el día 10, el día 11. Para los contactos estrechos sí ha habido un cambio. Digamos, la provincia acató el tema del aislamiento acortado, que son 10 días desde el último contacto con la persona confirmada. Si yo no desarrollo síntomas durante esos 10 días, el día 11 ya estoy de alta. Pero con la salvedad, que hasta que se cumplan los 14 días que hacíamos inicialmente, porque sabemos que la enfermedad se puede desarrollar hasta el día 14, esos últimos 4 días que yo puedo circular, porque hay una posibilidad, pero es menos del 1% que yo, si no desarrollé síntomas hasta el día 10, hasta el día 14 puedo desarrollar síntomas, pero en muy bajo porcentaje, no debo hacer reuniones sociales, no debo juntarme con personas de riesgo, por la posibilidad de que ese 1% yo tenga síntomas pasados los 10 días. Pero para ser claro, son 10 días, si yo estoy en mi domicilio, para el caso confirmado, el día 11 yo ya puedo salir si no tengo síntomas. Y para el contacto estrecho, desde el momento en que tuve el último contacto con el caso positivo, y que me aislé efectivamente de esa persona, si es conviviente, son 10 días. Si yo no me pude aislar de esa persona, y estamos compartiendo el lugar, los 10 días se cuentan a partir de que le da el alta a la persona que fue positiva. Es decir, que el aislamiento del contacto pasaría a ser de 20 días. Correcto, queda claro. La verdad que es muy claro esto, este repaso que has hecho, porque había muchas dudas, o hay muchas dudas sobre este tema. La verdad que es buena la pregunta de Rodolfo y tu respuesta para aclararlo. Florencia, el cierre es tuyo, si hay algo más que quieras decir, con gusto te escuchamos. Sí, bueno, obviamente seguir recomendándole a la gente que se cuide, que en este momento es más que importante. Obviamente, manteniendo todas las medidas de prevención, tengamos en cuenta que aunque tengamos que estemos circulando otras variantes, las medidas de protección siguen siendo las mismas y son iguales de efectivas para cualquier variante. El uso del barbijo, la distancia social. En estos momentos muy importante la ventilación de los ambientes, es que haya corriente de aire. En invierno, que estamos más en lugares cerrados. En los lugares de trabajo, cuando estamos en lugares cerrados, tenemos que usar en ese lugar más que nunca el barbijo. El lavado de manos. Si tenemos síntomas, consultar, usoparnos. Si fuimos contacto estrecho de una persona positiva, aislarnos para no seguir generando más casos. Y obviamente, la vacunación. Si somos de los grupos de riesgo, que en este momento tenemos indicada la vacunación, sabemos que la vacuna evita los cuadros graves, entonces es importante que nos vacunemos. Esto va a ser un... Hasta que tengamos vacunas, en este momento que están llegando más y que sabemos que son lo que van a hacer que termine la pandemia, tenemos que seguir utilizando el resto de las medidas. Doctora Florencia Brugeser, muchas gracias. Muy amable. Gracias por hablar con la radio y con el canal de Leco, como siempre. Gracias a ustedes. Hasta luego. La doctora Florencia Brugeser es médica infectóloga. Además, forma parte del Comité de Seguimiento de COVID-19 aquí en la ciudad de Tandil. Muy clara, como siempre, en todos los conceptos. Exactamente.